¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el segundo vídeo del día de hoy vamos a abrir la nueva colección de cartas de CSGO, la colección de 2022. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. Aquí tenemos la caja. En este caso es la segunda edición de este año 2022. Vamos a abrir la caja, vamos a ver lo que contiene porque, chicos y chicas, necesitamos alguna carta firmada. Carta como tengo por aquí, que se me había olvidado. Aquí tengo algunas muestras de este año. Estas son las que me han tocado de momento. Ahora voy a abrir la última caja que me queda de todas. Tengo a Hunter, a Maiden, a Vimas, a Monesi, chicos y chicas. Me ha tocado Monesi que estén las cartas más codiciadas y de las que más vale. Y por último tenemos a Confi, que de hecho tiene una firma bastante rara. Como veis, pone el lío, no sé qué. Si alguien sabe por qué motivo tiene ese nombre. Y nada, vamos a abrir la caja para ver qué es lo que contiene. Y como veis, son 24 sobres, en este caso, con la imagen de Nico. Así que, bueno, vamos a abrir toda la caja, vamos a ver si tenemos suerte. Como os digo, chicos y chicas, objetivo conseguir una carta firmada. Una carta que, depende del jugador, puede valer entre 150 euros o puede valer más de 1000 euros. Es una barbaridad la diferencia. Así que vamos al lío, vamos a ver lo que nos toca. Tenemos a Lexi B, a Pepsor, tenemos a Alex, tenemos a Dupree y tenemos a Shafi. De momento, cartas bastante normalitas, no os voy a engañar. Yo cuando veáis que me emociono, es por algo. Bueno, también si no lo sabéis, si es la primera vez que veis un vídeo de este estilo, soy el mayor coleccionista, creo, del mundo de cartas de Counter-Strike. Tengo todas las cartas firmadas de 2020, que fue... Ojo, estoy bien al revés y todo. Fiku, el jugador, si no me equivoco, de Ago, ¿no? Aquí lo tenemos. Tengo todas las cartas firmadas de 2020, toda la colección igual. Tengo de 2021, solo me falta una de Taric, que es imposible de encontrar, por desgracia. Y de 2022 me quedan muy, muy poquitas. Y por eso, estoy a las expensas de a ver si me toca algo. Tenemos a Apex, el logo de Complexity y tenemos el de Astralis. Ojo, estoy viendo que las últimas salen como al revés, ¿no? Esta caja es rara. Creo que sea rara por más de un motivo, chicos y chicas, que sea porque nos tocan cosas interesantes. Y a vosotros, ¿os gustan este estilo de cartas? Decídmelo en los comentarios. Porque ahora, bueno, ojito, Broky, Lankin, A91. Muy buena carta esta. Como os iba diciendo, bueno, ahora todo el mundo está con los cromos de fútbol, ¿no? Las cartas de Hunter Strike, en plan, la caja no es tan cara. De hecho, no sé si serían como los cromos de fútbol. Me parece que la caja pequeña cuesta 35 euros. ¡Dupreeee! Sensacional, Lankin. Y la caja de grande esta cuesta 70 euros. No sé cuánto valdrá la caja torcha de los cromitos, pero claro. Yo creo que debe valer por el estilo, ¿no? Es que hace muchos años que no colecciono. Antes he visto a Koscu, que le estaba dando muchísima caña. Aquí tenemos a Elix Leyenda. Muy, muy bonita carta. Pero os lo he dicho, nosotros buscamos firmadas o centuriones. Que si salgan un centurión, os mostraré qué es lo que es. Venga, va. Necesito un poquito de suerte. Y como digo, vamos a ver. Los Messi's que os tocan, ¿no? Porque veo muchísima gente por lo de la colección de cromos de fútbol. Y la colección de Hunter Strike, chicos y chicas, la verdad es que ha... Ha llegado a mucha más gente porque por primera vez en la historia de esta colección, que lleva tres años si no me equivoco, las firmas, chicos y chicas, han pasado de ser numeradas a 25 a numeradas a 50. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se puede tocar un simple de 50. Lo cual es una auténtica barbaridad. Ojalá me toque simple o mone, si chicos, sería lo ideal. Aunque creo que simple toque la siguiente caja porque este año la han dividido en tres cajas. Y ojalá, como digo, tengamos la suerte de que nos toque a un jugador bueno. A vosotros, ¿qué jugadores encantaría que os saliera? El problema es que, claro, tienen que estar los equipos aprobados. Que yo sepan, 9Z no está. Movistar Riders no está. Están, pues, todos los grandes. Pero los que nos interesan a lo mejor por proximidad no están, tío. Y me da mucho pena. Mira, está salido recto. El primero que me ha salido recto, chicos, Torsi. Vale, pues ya estamos a puntito de pasar a la primera mitad. Y de momento tenemos laguna, chicos y chicas. Pero, como siempre, estos tipos de vídeo no te sabes lo que te puede tocar, ¿no? Te puede tocar cartas increíbles o te puede tocar cartas muy normalitas. Y de momento no estamos teniendo la mejor de las suertes. Porque no nos ha tocado nada muy interesante los Lankings. Están bien porque no son muchos. Y el logo al G2. Tenemos que hablar de G2. De hecho, yo tengo la carta más valiosa para mí, sin lugar a duda, de G2. Es la primera carta numerada del logo del equipo. La tengo yo. Y, claro, ahora con lo que ha pasado con Carlos Ocelote, ¿creéis que tiene más valor? Le preguntaríais. Oye, fírmame la app. Es que es chungo, ¿eh? La situación de Lankings. Para la gente que no lo sepa, no es cero ya de G2. Vamos con la segunda mitad, chicos y chicas. Vamos a ver si tenemos suerte en esta cajita. O toda la gente tenía firmas. Ya las he abierto. Yo dije, bueno, la última la voy a grabar en directo porque es masérico, ¿no? No voy a abrir 50 cajas y que, yo qué sé, hacer un fake en el sentido de que ha abierto... O sea, hasta que no me salga la firma, super cluches. Ojo, mones. Y esta no me había tocado aún. Sensacional. Esta me ha gustado, fíjate. Y como digo, hacerlo como fake, ¿no? En plano, que hasta que me toque una firma... A mí me gusta hacer las cosas reales y que si me toca, que sepáis que sea con mi última caja. Chacks y super cluches ahora de Leach. No sabía que estaba en este tipo de cartas, super cluches. Y lo dicho, la colección la podéis hacer sin gastar mucho dinero. Sin necesidad de firmar, ¿vale? Así que os invito a que probéis. La página que tú sepas envía a todo el mundo. Espacio no patrocinado. Yo aquí me gasto mi dinerito. De hecho, me compré como 10 pequeñas y 10 grandes que eran 1.000 euros. O sea, imaginaos, ¿no? 750 de un lado y 300 de otro. 1.050 euros, eso sí. Venga, va. Necesitamos una alegría, ¿eh? Necesitamos una alegría. Tenemos aquí a Tizian y Tapsen, dúo. Ojo, hay cartas dúo. Vale, vale. Dame algo, dame algo, dame algo. Tenemos Astralis. Tensei, Nickelback. Ay, Dios mío. Qué mala pinta tiene esto. ¿Cuántos sobres nos quedan? Nos quedan cuatro. Pero bueno, lo importante es que aquí existe una nueva colección. Si os llama la atención que le deis un try. Y si no, los cromos de fútbol están ahí a tope, ¿no? En el kiosco. Tenemos a Fsi de nuevo. Si tengo que la estar repetida ya. Fsi está atocado. Típico sobre que se desresiste. Ahí lo tenemos. Uf, me lo va. A Sakarigan, a Stewie, a Jax, a Karrigan. Ojito, está de simple. Memorable Moments. Esta no la tenía. Sensacional. Me gusta mucho que me toque simple. Un jugador evidentemente muy caro. Mira, de hecho hay una persona que me ha ofrecido un cambio. A ver qué me decís. Mirad, tengo ahora mismo tres device, dos Taegus y un simple de 2020. Hay una persona, chicos y chicas, que me ha ofrecido uno de mis device por simple. ¿Cuál es el problema que estoy pensando? Que device de Astralis ya no va a volver. Para mí no va a volver nunca más. Y a lo mejor esas cartas a futuro tienen valor porque simple nadie tiene como más firmas. Pero es la primera carta de simple firmada. Así que no sé qué hacer. Pues chicos y chicas, no os voy a engañar. No ha habido suerte. Pero quiero volveros a recordar las cartas firmadas. Que no sé dónde las he metido. ¿Dónde está? Aquí las tenemos. Estas son las cosas que os puede tocar si tenéis suerte. No como yo, que la verdad es un auténtico desgraciado. Pero bueno, hasta aquí acaba el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Y como siempre, si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.